Me contaron una vez que en el Real hubo silencio. Al principio no me lo creía, hasta que vi a la primavera ser otoño. Pero también me contaron que Sevilla tenía un secreto, vivir la feria todos los días del año. Porque no son siete días, la feria somos todos los que la hacemos posible. Sevilla paciente, generosa y soñadora. El próximo abril cada bombilla encendida será una luz que se nos fue este año. Volveremos a citarnos a las ocho, pero bajo la portada. Porque en Sevilla no solo se aplaude, también se tocan las palmas. Se queda esperando al nuevo cielo de estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!